Una cosa es lo que usted vea y otra cosa es lo que pasa. Usted puede ver cosas o no las puede ver, pero eso no significa que no están pasando. Le voy a hablar de la venida del Señor, del arrebatamiento, del día del Señor, como la Biblia lo habla. Le voy a poner tres verdades básicas. Número uno, hay que establecer la verdad de la venida del Señor a la tierra, porque es uno de los pilares bíblicos. Jesús viene, ¿sabe cómo termina el Apocalipsis? He aquí, yo vengo en breve. Número dos, hay que preparar a la iglesia para la venida del Señor, porque mucha iglesia no está lista. ¿Me está escuchando? Mucha iglesia no está lista. Y si Jesús viniera esta noche, yo no sé cuántos irían con Él. Y número tres, porque hay que movilizar a la iglesia con un sentido de emergencia o de urgencia. La iglesia tiene que tener un sentido de urgencia porque Cristo está a las puertas. No podemos vivir con los brazos cruzados, cantando y adorando aquí, cuando hay un mundo que se pierde. Y hay gente que no sabe, hay gente que no son peor que usted. Usted está aquí porque alguien le predicó. Estamos aquí porque alguien nos enseñó el camino. Estamos aquí porque alguien nos habló de Cristo. Y si no tenemos un sentido de urgencia, no vamos a poder tener la necesidad de predicar, de correr. Porque hay un mundo que se va a perder. Hay un mundo que va a vivir en dolor, en sufrimiento, en gran tribulación. Y no podemos pasar el tiempo, dejar que el tiempo pase, como si no pasara nada. Así que yo le voy a hablar por esos tres temas. Establecer la venida del Señor, preparar a la iglesia porque algunos no están listos. Y provocar un sentido de emergencia. Le hablamos del arrebatamiento, de la venida del Señor, del día del Señor, como la Biblia lo dice. Pero quiero que escuchen, porque por los próximos 15, 20 minutos solo le voy a dar estadísticas. Mateo capítulo 24 Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte diciendo, Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Los discípulos le dicen qué señales habrá. Tenemos que identificar cuándo va a venir tu venida. Y Jesús le responde de esta manera. Respondió Jesús y le dijo, mirad bien que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Así que Jesús les habló de señales que iban a ser identificativos para la venida del Señor. En el verso 36, estamos en el capítulo 24, Jesús dijo, Pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles del cielo, sino mi Padre. Levante su mano conmigo y diga, el día y la hora nadie lo sabe. Así que no podemos decir día ni hora, porque nadie lo sabe. Pero si hay señales, levante su mano conmigo y diga, hay señales. Hay señales. Hay señales identificativos de que la venida del Señor está cerca. Y escuchen, siempre ha habido guerras, siempre ha habido hambre, siempre ha habido pestes, siempre ha habido terremoto. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué Jesús dice esto? Porque lo que Jesús está diciendo es que iba a ser con más intensidad y más continuo. Siempre guerras, pero no tantas guerras. Siempre pestes, terremotos, pero no con tanta intensidad. Ahora escuchen, hay algo muy significativo. Capítulo 24, verso 32. Vamos a identificar algunas señales de la venida del Señor. No hay ninguna otra nación en la Biblia que la compare con una higuera. Y hay una profecía en Isaías, capítulo 66, verso 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día. Nacerá una nación de una vez. Pues en cuanto Sion estuvo de parto y dio a luz a sus hijos. Y Isaías, capítulo 66. Hay una exclamación del profeta y dice, se levantará una nación en un día. Porque es imposible que una nación nazca en un día. Pero Dios sigue hablando y dice, yo que hago dar a luz, no haré de nacer. Y escuchen, ¿saben? Los últimos judíos libres que quedaron en el tiempo, los tiempos de Jesús. Después que Jesús es muerto, es crucificado, es resucitado. Comienzan los apóstoles a predicar. En el año 70, después de Cristo. El general romano Tito Fabio Vespeciano. Rodea Jerusalén y acaba con todos. Solo quedan unos pocos judíos libres que huyen a Masada. Ahí tuvimos la oportunidad de estar. Es como en una montaña, en los palacios que eró de Cifra. Y permanecen dos años resistiendo. Pero al final son derrotados y son todos muertos. Desde el año 70, después de Cristo. Los judíos están espartidos por el mundo. Es uno de los pueblos más perseguidos en la historia de la humanidad. Más o menos. Desde el año 70 hasta el 1945. Les voy a decir por qué. En todo ese tiempo, los judíos han estado espartidos. Han estado, han sido embates de todo lo peor que ha sido en la tierra. O sea, recuerdan miles de años de dispersión por el mundo. Y después de salir de uno de los genocidios de la historia más grandes y más profundos que la humanidad experimentó. Con el genocidio nazi. En el 1945. Ellos son liberados. ¿Me están siguiendo? Desde el 70 después de Cristo. Dispersos. En el 1945 salen del genocidio. Más de un millón de judíos han muerto. Y en el 1948. Exactamente tres años después. El 14 de mayo de 1948. Fue el momento más glorioso de la historia profética del siglo XX. 350 personas estaban reunidas en el Museo de Tel Aviv. Entonces el judío David Ben Gurion. El líder del Consejo Nacional Judío. Le echó la declaración de independencia. Y en un solo día Israel se constituyó como nación. No, den un aplauso a Dios. Haga algo. Usted sabe lo que es. Después del 70 después de Cristo. No había nación de Israel. Fueron ocupados por muchos pueblos. Y los últimos eran musulmanes o árabes. Quien tenían esa nación. Y se cumplió la profecía del profeta Isaías. Que en un solo día. Nacería una nación. Y Jesús dijo. Aprended de la guerra. Cuando revendezca y dé frutos. Entonces. Esto abre las puertas. En el 67. En la guerra de los siete días. Israel conquistó a Jerusalén. Contra todo pronóstico. Un pueblo pequeñito. Que salió del genocidio. Con más de un millón de judíos muertos. Rodeados de todos los enemigos. No pudieron contra ellos. Porque estaba escrito en la palabra. Que nacería una nación en un día. Y podemos hablar de Israel. Es uno de los países. O es el mayor país. En tecnología. De toda clase. Ahora escuche. No sabemos el día. Y no sabemos la hora. Pero si tenemos señales. Recuerda lo que dijo el profeta Daniel. De los últimos tiempos. En los últimos tiempos. Aumentará la ciencia. Ahora. Quiero ponerle en mente lo que pasa. Del siglo XIX. Que caminábamos en burro. Hasta el siglo XX. Que conquistemos la luna. Solo pasaron 100 años. La historia de la humanidad. Más o menos. Tiene 6.000 años de antigüedad. Quiere decir. Que en los 5.900 primeros años. No ha habido tanto avance. Como en los últimos 100 años. Porque desde el 1900. Que la gente caminaba en burro. Solo en 100 años. El hombre conquistó. La luna. En el siglo XX. Toda la tecnología. Pasó en 100 años. Aumentamos más. En los últimos 100 años. Que en los 5.900 años de atrás. Los avances tecnológicos. De la humanidad. Son impresionantes. Solo en un siglo. Recuerda. En 1980. Comenzó la telefonía móvil. Se inició la informática. Ahora en el siglo XXI. Le llaman el siglo de la digitalización. La conexión. El internet. Lo digital. Los medios sociales. La memoria flash. Y todas cosas que a veces ignoramos. De tanta tecnología que hay. Recuerda. El apagón analógico. En el 2005. Porque ahora ya las televisiones son digitales. Un avance rápido. Profundo. En los 100 años últimos. Más que los 5.900. Y se supone. Que deberíamos de vivir mejor. Deberíamos de vivir más felices. Porque antes las mujeres tenían que ir a lavar al río. Los hombres tenían que lavar la tierra con sus fuerzas. La gente se moría del apendicitis. No había tanto. Los viajes eran meses. Para hacer viajes. Que ahora en horas. Antes eran meses. Incluso años. Pero no vivimos mejor. Porque hay crisis en la familia. Crisis en la política. Crisis en el gobierno. Crisis en la economía. Crisis en la educación. En lo moral. En lo humano. El hombre se ha corrompido. Jesús habló de guerras. Rumores de guerras. Reino contra reino. Y nación contra nación. Solo les estoy dando estadísticas. ¿Recuerdan? Cuando la higuera rebeldezca. Entonces estoy a las puertas. Y rebeldeciendo la higuera. Iba a haber una prolongación de guerras. Y rumores de guerras. 1914. Primera guerra mundial. 1919. Termina la primera guerra mundial. Siglo XIX. 1939. Comienza la segunda guerra mundial. 1945. Termina la segunda guerra mundial. Ahora. Mucha gente cree que ya no estamos en guerra. Porque no hay guerras mundiales. Pero solo tienen que ir a internet. Y ver cuantos países están en guerra. Actualmente hay 22 países. Países en guerras. 22 países en guerra. Con miles de muertos. En la actualidad. La guerra más antigua está en Birmania. En 1948. Le puedo dar cifras. Le puedo dar cuantos muertos hay en cada guerra. Pero sería demasiado tiempo. Le diré que Afganistán. Que empezó en el 2001. Cuando Estados Unidos invade Afganistán en el 2001. Con la lucha con los talibanes. Con los talibanes. Pues le diré que ahora están más fuertes que nunca. Y siguen en guerra. Algeria está en guerra desde el 1992. Birmania desde el 1948. Colombia desde el 1964. Y los grupos armados utilizan niños en esta guerra. Etiopía desde el 2007. Etiopía desde el 2007 está en guerra. Filipinas desde el 69. La India desde el 69. Irak desde el 2003. Hay una guerra tan profunda. Irak desde la invasión también de Estados Unidos en el 2003. Israel y Palestina. La guerra desde el 2000. Es una de las guerras más mediáticas que hay en la tierra. Porque todos los ojos están puestos en esa guerra. Nigeria desde el 2001 está en guerra. Pakistán. República Africana desde el 2006. República del Congo. Rusia. Somalia. Sudán. Tailandia. Turquía. Uganda. Yeren. El mundo está en guerra. No hay paz en el mundo. Pero no solo la guerra que hay en el mundo. Porque a veces no somos conscientes de las señales de los tiempos que vivimos. De los tiempos que vivimos. De lo que está pasando. ¿Sabe que hay un mundo en guerra sin uniformes? Porque al menos las guerras de antes eran con dos bandos y con uniformes. Y peleaban los militares. Querían excluir a la gente civil. Pero hoy no. Desde los atentados del 11M en el 2001 contra Estados Unidos. Se inicia lo que se llama la guerra del terrorismo. Y desde ese entonces. No hay uniformes. Porque la gente se clamufa entre las personas. Y cualquier cosa les vale para hacer un atentado. Para matar a gente inocente. Desde una bomba en un aeropuerto. O desde un camión conducido por un loco radical y endemoniado. Que mata a cientos de personas que tranquilamente están paseando al lado de la playa. O alguien que coge un cuchillo y en el nombre de Alá comienza a matar personas. Ya no es una guerra solo de nación. Sino de reino contra reino. Porque el mundo se ha vuelto loco. ¿Alguien me está escuchando? Son las señales que Jesús dijo. Ya no se, ya no se vieran las guerras en el campo. Sino que ahora no sabes quién es tu enemigo. No sabes quién está a tu lado. No sabes lo que puede pasar. Así que el mundo está en guerra. Y más guerras que nunca. Eso es lo que Jesús dijo. Iba a haber una intensidad. Eso eran las dos cosas que iban a hacer. Intensidad y prolongación. Más a menudo y con más intensidad. Y qué tal si hablamos del hambre. Porque siempre ha habido hambre. Pero en un país o en un mundo tan tecnológico como en el que vivimos. Y con tanta ciencia y con tanto adelanto. No se crea que se terminó el hambre. El 11% de la población mundial padece hambre. Así que si usted no padece hambre es un afortunado. Porque significa que 815 millones de personas no tienen acceso a una alimentación adecuada. Y este año aumentó en 38 millones más que el año pasado. Lo que quiere decir no es que el hambre va para atrás. Sino que el hambre va para adelante. ¿Alguien me está escuchando? Amén. Y Jesús dijo que habría pesques. Enfermedades contagiosas. Y vivimos en el peor momento del mundo para que todo eso se dé. Porque ¿recuerdan el Ébola? O las vacas locas. O la gripe avial. O el SIDA. 30 millones de personas murieron por el VIH. El SIDA. 30 millones de personas. Desde su descubrimiento en el 1981. Hay 30 millones de personas muertas por el SIDA. Y todavía siguen los países africanos siendo la enfermedad más mortífera. ¿Alguien me está escuchando? Ahora escuchen. ¿Por qué tenemos un problema mayor que nunca? Porque antes si una enfermedad contagiosa estaba en un continente, lo más probable es que se quedara en ese continente para siempre. Porque tendría que pasar meses de que esa persona fuera a otro continente para llegar. Pero hoy no. Hoy una persona puede estar infectada de un virus mortal en un continente. Y en pocas horas puede llegar al otro continente. Y no solamente él. Porque nos cruzamos en los aeropuertos miles de pasajeros que van de un continente a otro continente. Por eso cuando Jesús habló de peces, sabía de que eran las señales de los últimos tiempos. ¿Recuerdan? Habrá hambres, habrá guerras y habrá terremotos. No lo estoy predicando, solo estoy dando estadísticas. Tenemos que conocer los terremotos más impactantes que están pasando. Pero parece que el enemigo a veces nos tiene dormidos. Y no vemos las señales. Las escalas de Richer van del 1 al 12. Del 1, 2, 3 y 4. Casi no se perciben los terremotos. Pero a partir del 6 ya son destructivos. El 7 puede acabar con ciudades enteras. El terremoto más grande que se tiene conciencia de él fue en Chile. 9,6. Lo que yo le voy a decir son los terremotos solo de los últimos tiempos. Que tienen 7,5 grados en la escala de Richer. Y voy a ir deprisa porque hay demasiado. 9 de octubre del 2005. En la India hubo un terremoto coma 7,6 en la escala de Richer. Con más de 106.000 muertos. El 12 de enero del 2010 en Haití 7 grados dejó 316.000 muertos. Y 1.500.000 personas sin hogar. 17 de febrero en China 520 personas murieron por un terremoto de grado 8,8. El 14 de abril, miren los datos, miren las fechas. 14 de abril del 2010 en China 700 muertos. 26 de octubre en Indonesia 450 muertos. 22 de febrero en 2011 185 muertos. 11 de febrero en Japón 115.000 880 muertos y más de 115.000 personas sin hogar. Y más de 700 personas desaparecidas. 24 de marzo en 2011 en Birmania 130 muertos. 18 de septiembre en el 2011 en India, en Nepal. Un terremoto causó 106 muertos. Y la lista sigue. 23 de octubre en Turquía. 11 de abril en Indonesia. 20 de abril del 2014 en China. 24 de septiembre sigue la lista. ¿Saben hasta cuándo? Hasta el 28 de septiembre del 2018. En la escala de Richard 7,5. Que hasta el día de hoy. Eso fue el viernes. 900 personas muertas. Y se esperan muchos más. Casi la ciudad destruida. La continuidad y la frecuencia de los terremotos nunca en la historia de la humanidad han sido tan intensos y tan seguidos. ¿Alguien me está escuchando? Amén. Y en el capítulo 24 del libro de Mateo, verso 8, Jesús dice, después de que dan todas estas señales, Jesús dice, Y todo esto será el principio de dolores. Solo el principio de dolores. Estamos viviendo solo el principio de dolores. Y lo estamos viendo. En el verso 12 del capítulo 24 dice, Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo quiero que vaya tomando las señales como un rompecabezas. Israel, la higuera que rebeldece, terremotos, pestes, hambres. Una multiplicación de la maldad en ese momento. O sea, en esa escena de la venida del Señor, de antes de la venida. Tiene que haber una multiplicación de maldad. Y un enfriamiento del amor. No, si hay algo que hoy caracteriza por psicólogos y especialistas, si hay algo que hoy caracteriza a la humanidad del siglo XXI, es la falta de humanidad. Se han deshumanizado por la falta de amor y la multiplicación de la maldad. Esto no es algo que le dice el pastor. Esto es algo que los estudiosos determinan que la humanidad se ha deshumanizado. Antes nadie podía ver a alguien tirado en el suelo porque acudía. Hoy la gente se muere en el suelo y pasan de largo. El amor se ha enfriado. Dejan morir a cientos de inmigrantes en una barca en el mar, esperando que se mueran porque no son capaces de dejarlo desembarcar en la orilla. ¿Pero qué le pasa al mundo? La gente se ha vuelto loca. La gente tira la comida, compra casetas para sus perros, con los que realmente podían dar de comer a cientos de niños que se mueren. Pero no hay amor porque la maldad se ha multiplicado. Hay muchachos que desde pequeños nos entrenan a jugar con cabezas cortadas de otras personas, de cristianos, para deshumanizarlos, para que no sientan, para que no padezcan. Los atentados que hemos vivido en los últimos años parecen de ciencia ficción. Pasar un camión por encima a cientos de personas, cambio de sexo en los niños. A alguien se le puede ocurrir una maldad peor. Que un niño de siete o ocho años se le vista de niña porque dice que quiere ser una niña y le cambian el sexo. Ese niño no tiene conciencia, no sabe dirigir su vida. Lo mismo que usted no le deja quinientos euros para que vaya a comprar, pero sí le da la capacidad de elegir, que quiere cambiar su sexo. El mundo se ha vuelto loco. Parece que el amor se ha enfriado. Ya no nos da pena nada. Ya no nos... Nada nos saca de lugar. Parece que todo es normal. Padres que asesinan a sus hijos. 37 mujeres llevan muertas en este año a manos de las personas a quien amaban. De sus esposos, de sus compañeros. ¿Habrá algo que nos pueda sorprender en la vida? Ya no hay nada. Porque Jesús dijo que en los últimos tiempos la maldad se va a multiplicar y el amor se va a enfriar. Y verso 14 del capítulo 24, otra de las señales más representativas que Jesús dijo. Y será predicado este evangelio del reino. No el evangelio, sino el evangelio del reino. Para los que están en contra de predicar del reino, Jesús dijo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Para testimonio a todas las naciones. Y entonces se vendrá al fin. Estamos en la era donde se puede predicar el evangelio del reino a todas las naciones. Porque hace 50 años atrás prácticamente era imposible llegar a todo el mundo. Ni por televisión, ni por radio, ni por revistas. Ni porque se levantaron misioneros. Pero hoy con el internet, usted puede estar en la aldea más rica, más escondida de cualquier lugar del mundo. Y si quiere conexión a internet, allí puede escuchar un mensaje de salvación. Allí puede escuchar el evangelio del reino. Por eso Jesús dijo, se predicará el evangelio del reino y entonces vendrá al fin. Solo le hablé de las señales. Están ahí. Las tienen que ver. El reloj profético está a punto de marcar las 12. Hay un reloj profético en el cielo y está a punto de marcar las 12. Apenas son unos segundos o minutos para marcar las 12. El día que el desposo regresa. De Salonicenses capítulo 4 verso 13. Voy a leer desde el 16. Y el apóstol dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo se levantarán primero y entonces nosotros, los que estamos vivos, los que permanecemos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire. Y aquí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Estamos a punto y a las puertas del mayor acontecimiento que vivirá la historia de la humanidad, porque estamos en el inicio de la culminación de los tiempos. ¿Habrá alguien que lo pueda creer? Jesús viene. Las señales se están. No sabemos la hora ni el día, pero sí sabemos que Jesús viene. Y que las señales son indicativos de que viene. Ahora, lea conmigo Mateo capítulo 25, verso 1. Entonces el reino de los ciegos era semejante a diez vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor. ¿Cuándo se oyó un clamor? A medianoche. No oigo nada. ¿Cuándo? A medianoche. A medianoche. Ahí viene el esposo, salida a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagaron. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que vendes y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la poda y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él le respondió y le dijo, no os conozco. Y Jesús continuó esta historia diciendo, verás pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Sabe qué? Que en las iglesias hay dos tipos de iglesia. Está la iglesia prudente, las cinco vírgenes prudentes, pero están los insensatos, las vírgenes insensatas, los dormidos, los tibios, los que no tienen aceite. Apocalipsis capítulo 3, verso 14 dice, yo conozco tus obras porque no eres ni frío ni caliente, y porque no eres ni frío ni caliente, entonces te vomitaré de mi boca. Y en la iglesia están los prudentes y están los insensatos. ¿Cuánta gente insensata hay en la iglesia? Lo voy a pedir, por favor, con todo orden que haga lo siguiente. Los insensatos a la izquierda y los sensatos a la derecha. ¿Cuánta gente insensata hay en la iglesia? Que cree que en las cosas no pasa nada. Hazte una matata. Yo puedo vivir como quiera, puedo venir a la iglesia, y puedo hacer lo que a mí me parezca, porque con una oracióncita a Dios, y con uno de mis tiempos o de mis ofrendas, todo está arreglado. Gente insensata, que tiene lámpara, pero que no tiene aceite. ¿Recuerdan? Todas tenían lámparas, pero no todas tenían aceite. La lámpara en lo exterior, en lo que se ve, es el formato. Y es bueno, pero si usted no tiene aceite, es mucho mejor, como hace muchos años atrás, escuché, una patata, que usted le hace un hoyo, le echa aceite, le pone una mecha, y por lo menos tiene luz. Porque si usted tiene una lámpara, pero no tiene aceite, por muy bonita que sea su lámpara, y por muy corte que tenga su lámpara, usted va a estar a oscuro. Y hay mucha gente que tiene lámpara, pero no tiene aceite. El aceite simboliza la vida del Espíritu. Y la lámpara es lo que usted representa, es lo que usted está proyectando a los demás. No es que venga a la iglesia, no es que venga a la oración, no es que cante la alabanza, no es que venga a servir, es que tenga vida, es que tenga la vida de Dios, es que sea alguien prudente. Usted tiene que vivir con Dios en su corazón. ¿A quién le está escuchando? Hay gente imprudente en la iglesia, gente tibia, gente no comprometida, iglesia casual, casual, indiferente, solo de ocasiones. iglesias pasivas, gente en pecado, carnales, con falta de perdón, con ataduras ocultas, enredados en sus piaceres, en su religiosidad. Lo importante es venir a la iglesia, lo importante es lucir bien, lo importante es tener un cargo en la iglesia, lo importante es que te reconozcan, porque si no nos enfadamos, porque a mí no me sientan en el primer lugar, o los pastores no cuentan conmigo, una iglesia imprudente, una iglesia religiosa, eso no le va a salvar, no le va a salvar que el pastor le salude, no le va a salvar que se sienta en el primer lugar, le va a salvar que tenga aceite, que tenga vida de Dios, pero que la vida de Dios esté en su entorno. Pero con todo respeto, a veces lo que menos nos importa es Dios. A frío. Por tal que te dé en tu lugar y que te reconozcan, Dios es lo de menos. Por eso le digo que hay mucha gente insensata en las iglesias, imprudentes, que viven como quieren y como le dan la gana, y que creen que por venir a la iglesia se van a salvar. Y escuchen, ustedes han oído que Cristo viene a por una novia, ¿no? ¿Sí o no? Yo no lo he oído, yo nunca. Porque Cristo no viene a por una novia. Cristo viene a por su novia. Que es diferente. No es lo mismo una novia que su novia. Porque si alguien se va a casar en el altar, con su novia, no se va a casar con la primera que vea vestida de novia. Bueno, esta misma, está vestida de novia, me caso con ella. No. Ya la conoce antes. Ya conoce su sonrisa, su mirada, su pelo, su figura. Y lo tiene enamorado. No le van a dar otra novia para casarse. Y Jesús no viene a por una novia. Jesús viene a por su novia. A por su paloma. A por su perfecta, a su paloma mía. Salomón la describe y dice, ¿Quién es esta? Que se muestra como la alba. Es que la retira como el sol. E imponente como ejércitos en orden. Esa es la iglesia que Cristo viene. Cristo no viene a por todos los que vienen a la iglesia o al culto. No. Él viene a por un remanente. Viene a por su iglesia. No viene a por todos. Por eso hay gente que dice, en la iglesia hay mucha gente falsa. En la iglesia hay mucha gente imprudente. En la iglesia hay gente peor que los que están en la calle. Y yo le digo, es verdad. Pero Cristo no viene a por los que vienen a la iglesia. Cristo viene a por su esposa. Cristo viene a por el remanente. En los últimos tiempos. Cristo viene a por el gente. Que está lleno de Dios. ¿Saben en el hebreo lo que significa el remanente? Mateo capítulo 20, verso 16, dice. Muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Y la palabra remanente en hebreo es elegido. Así que muchos son los llamados, pero poco es el remanente. Qué absurdos a veces somos los hombres. Cuando digo hombre, digo mujer. Creemos que a Dios se le van a pasar las cosas por alto. Que podemos venir a la iglesia, pertenecer a una u otra nombre de iglesia, de pastor, de ministro, de lo que sea. Y entonces ya tenemos el carnet para ir al cielo. Verso 40 del libro 24 de Mateo. Jesús dijo. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino. La una será tomada y la otra será dejada. ¿Sabes lo que significa eso? Que estemos juntos no significa que todos somos remanente. Porque el trigo y la cizaña crecen juntos, pero su naturaleza es diferente. Así que usted puede estar cerca de alguien que es remanente. Usted puede ser, pertenecer a la misma red, al mismo discipulado. Puede estar en el grupo del coro, de la limpieza, del evangelismo, de lo que quiera. Pero Jesús dijo. Todos estarán moliendo, haciendo las mismas cosas. Porque las cosas que usted haga, no le van a salvar. Lo que le va a salvar es quién es por dentro. Usted puede estar orando con alguien y ese alguien se puede marchar. Usted se puede quedar. Porque Cristo viene a por su iglesia, a por el remanente de los últimos tiempos, a por la gente que ama a Dios, de corazón y de verdad. Verso 42. Jesús dijo. Verás pues, porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor. Por tanto, escuche, verso 44. Por tanto, también vosotros, estás preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Cuándo va a venir? Pastor, yo no pienso que esta noche venga. Pues a lo mejor puede ser que venga. Porque va a venir a la hora que usted no piensa que va a venir. Como ladrón de la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora escuche, ¿quién es el remanente? Porque Cristo viene a por su esposa, a por el remanente de los últimos tiempos. ¿Quién es el remanente? Son los que tienen aceite, vida de Dios, los que están conectados, los que viven alerta, los que oyen, los que entienden el tiempo y las temporadas de Dios, los que experimentan lo sobrenatural, los que están activos en el reino, los que oran, los que ayunan, los que interceden, los que evangelitan, los que avanzan, los que guerrían contra el pecado y contra la maldad, los que viven en los principios de Dios y no del mundo, los que se mantienen obedientes, los que viven en santidad, los que no doblan las rodillas frente a las cosas humanas y frente al imán del mundo, los que no viven en injusticia, los que viven en injusticia y los que viven en maldad, el remanente no es los que vienen a la iglesia, el remanente es los que están conectados con Dios. ¿Usted quiere ser parte de ese remanente? porque si no se crea. ¿Sabe por qué hay que predicar esta palabra? ¿Por qué hay muchas iglesias desconectadas? Muchas vírgenes impudentes. ¿Pero no entiende la palabra? Las diez eran vírgenes. Las diez esperaban al esposo. Las diez tenían lámparas. Pero solo cinco se marcharon porque no eran remanentes. No entraron en el remanente. La gente que Dios es lo primero en sus vidas. La gente que ama a Dios en corazón. La gente que no trabaja al ojo, sino que las cosas que hace, las hace para la gloria de Dios. Voy a terminar con esto. ¿Cuántos saben que Dios viene a por su pueblo? ¿Cuántos saben que Dios viene a por un remanente? Usted no puede pretender marcharse con Dios si no tiene aceite. Ya, pero es que mi papá es el pastor de la iglesia y el apóstol de la iglesia. Pero si no hay aceite, no importa quién sea tu papá. A mí, la conexión que tengas. No importa cuántos años estés cantando, adorando, predicando, sirviendo, intercediendo. Si usted no forma parte del remanente, cuando Cristo venga, usted no le va a poder escuchar. Así es. Quiero que me escuche ahora. Suave. Estamos en la recta final y ahora me ayudáis. ¿Quién sabe lo que dice la Biblia? Dos estarán durmiendo. Eso lo dice la Escritura. Uno será tomado y otro será dejado. Tampoco se salvan los matrimonios. Si uno es el remanente, se va. Y si el otro no es el remanente, se queda. Porque la salvación es individual. Porque el remanente no entiende de sangre, ni de familia, ni de ley, ni de culturas. El remanente tiene el corazón de Dios. Usted tiene que ser remanente. Porque si no, escuche. Apocalipsis capítulo 8, verso 1. Hay un texto en la Biblia que dice que si el hijo de la perdición no se ha manifestado todavía, es porque hay quien al presente lo detiene. ¿Y quién lo detiene? El Espíritu de Dios, el aceite que está en la iglesia. Porque todos que son remanente, porque aquí hay vírgenes insensatas y también hay vírgenes prudentes, ¿sí o no? Como me lo estoy inventando yo. Hay gente, ¿qué? Gente tan insensata. Hay gente tan insensata, Pastor Pedro, en la iglesia. Hay gente tan insensata que se cree que esto es un pasamiento. Y aquí sudamos para predicar una palabra y que te digan, ¿qué bien predicaste, Pastor? Y tú, ¿qué mal pones por obra la palabra que yo predico también? Y cuando el Espíritu de Dios se ha quitado del medio y no haya autoridades espirituales, no haya iglesia, no haya remanente, se van a quedar pastores y apóstoles y profetas y evangelistas y maestros y líderes de casas de paz y mentores y ancianos y ministros y reverendos y reventados, se van a quedar muchos porque Dios viene por un remanente, no viene por un título, no viene por una posición, viene por un remanente. Y cuando la iglesia se ha quitado del medio, el Espíritu se ha quitado del medio, dígame algo, dígame algo, si hay tanta maldad y hay quien al presente lo detiene, ¿qué será cuando el Espíritu de Dios no esté en la tierra? entonces dice la Biblia que se manifestará el Hijo del Perdió. y Apocalipsis capítulo 8, y Apocalipsis capítulo 8, verso 1, después de que la iglesia es rebatada, escuche bien, y los siete ángeles que tenía la iglesia, los siete ángeles que tenían las siete trompetas se les pusieron a tocarla, y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granito y fue mezclado con sangre y fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la tierra verde, el segundo ángel tocó la trompeta y una gran montaña ardiendo de fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antocha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida a la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y así mismo de la noche y miré y oí un ángel o un ángel volar por medio del cielo diciendo a gran voz ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de la trompeta que están por sonar! ¿Sabe lo que habrá ocurrido en la tierra? Lo que acabamos de leer si el primer ángel toca la trompeta y la tercera parte de los árboles y de la tierra y de la tierra a verle desaparece quiere decir que va a haber enfermedades respiratorias va a haber falta de oxígeno aumentará la temperatura en la parte del día porque eso es lo que hacen las fotosíntesis las plantas comen el anígido carbónico y lo que hacen es que desprenden el oxígeno para poder respirar el segundo ángel toca la trompeta y todos los seres vivos del mar la tercera parte mueren lo que van a suponer es hambre escasez de alimento hay millones de personas que comen de los frutos del mar el tercer ángel toca la trompeta y las aguas se convierten en amargura el agua es no potable dice el texto que me salté y muchos morirán a causas de estas aguas habrá escasez de agua si usted entra en google y pone la guerra por el agua en los próximos años es como que proféticamente lo saben dicen que en los próximos años la verdadera guerra se va a ir al por el agua potable que escasea en la tierra y el cuarto ángel tocará la trompeta y el sol se escurecerá la tercera parte ¿sabe lo que es eso? que va a haber frío por la noche no va a haber luz oscuridad falta de respiración hambre escasez falta de oxígeno falta de agua potable y los ángeles que comienzan a aclamar y a decir hay de los que moran en la tierra a causa de las tres trompetas que faltan por tocar si usted ve este capítulo dice la Biblia que los hombres buscarán la muerte pero la muerte huida de ellos lo único que queda en esa tierra cuando Cristo venga es una gran tribulación es el dolor el sufrimiento que no le reconoció el Mesías en los días del reconocimiento ¿sabe lo que dice de la Biblia? como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre ¿por qué? como en los días de Noé porque es una alegoría en los días de Noé nunca había llovido la tierra se regaba por un vapor que salía de la tierra nunca había caído agua y cuando Noé construye un arca a cientos de kilómetros del mar le dicen ¿estás loco? ¿para qué quieres un arca aquí? porque va a llover y se ríen porque nunca ha llovido pero lo que nunca había pasado pasó y lo que cayó del cielo a algunos los mató a todos los mató pero a ellos los elevó y los salvó por eso en la alegoría como en los días de Noé a veces hablamos esto y parece una película de ciencia ficción parece que es mentira que no va a ocurrir que es imposible pero Jesús dijo capítulo 24 verso 1 de Mateo mirad bien que nadie os engañe capítulo 2 mirad bien que nadie os engañe porque el que ha de venir vendrá y no tardará el reloj profético de los últimos tiempos está a punto de dar las doce este mundo está desquebratado el mundo se ha vuelto loco porque ha dado las espaldas a Dios las señales están más que nunca presentes hay un amor en los hielos los ángeles están dispuestos para tocar la confeta y el hijo del hombre vendrá por su iglesia en la lluvia y el espíritu de la iglesia dice Cristo ven Cristo ven Cristo ven los cielos van a comenzar a cruzir y usted no puede vivir de cualquier manera no puede vivir con testiduras pensadas no puede vivir sin el aceite de Dios hoy es el tiempo y es el momento que se ponga en cuenta con Dios porque Cristo está a la vuelta Cristo viene a por un reverente de los últimos tiempos los cielos se están soniendo y se están sacudiendo los ángeles porque Cristo viene Cristo viene Cristo viene alguien tiene que por él se acuerda con Dios alguien tiene que lo firme el Señor yo lo comparto contigo Jesús viene Jesús viene en los ángeles allá Jesús viene Jesús viene Jesús viene Jesús viene